Música ¿Qué vas a morder, eh? Hola Hola, fotógrafa Sí, ahí seguidlo Hola, tío Me voy a rayar hacia arriba Ale, te pruebas ¿Qué? ¿Qué? Ale, ¿qué estás de la rodilla? ¿Qué? Vamos a poner Si yo me doy a piñón, tío Si yo pruebo otra vez Vamos a probar Me voy a hacer algo Venta que te cagaste, tío No, 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 no... ¡Aaah! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! Estamos esperando algo para tirarnos todo Un poco neta, eh Es un poco neta, eh La color me ha hecho malo Para el cuero de tu no tienes La has grabado no? La ha grabado, la ha grabado ¿Te recordarás yo te? Cuando te hagas picado de las rayas que hay de hacer los potros Estaba de ahí Ya se va a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.